Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca de New World, más en concreto acerca de la expansión de New World y sobre muchas preguntas, inquietudes que tenéis algunos acerca de la expansión. De si merece comprarla, de si va a merecer la pena jugar la expansión, de si... muchas cosas que me habéis preguntado en directo y en los comentarios de los vídeos y que voy a contestar aquí y voy a también dar mi opinión, empezando, primeramente, por mucha gente que ha venido a mí directamente diciéndome Lenny, yo llevo muy poco tiempo jugando al juego, acaban de anunciar que el juego va a costar 30€ la expansión y no sé si me renta pagar por la expansión. Y he visto vídeos de Youtuber X, Youtuber de turno, ¿vale? El cual dice que es una estafa cobrarnos ahora 30€ por solamente las monturas y 4 cosas más. Lo primero, me gustaría preguntaros si esas personas que habéis visto llevan subiendo vídeos de New World desde el día 1 y han seguido en sus malos momentos y en sus buenos. Aquí estoy yo, que yo he estado subiendo hasta cuando ni siquiera me ha apetecido jugar a mí al juego. Os puede decir personas de mi entorno, cualquier día haré aquí un vídeo con personas de mi entorno, que os puedan decir que yo he estado sin jugar al juego por un par de meses y aún así he seguido subiendo vídeos al canal de forma regular, sacando cosas nuevas y anunciando todo lo nuevo y sacando incluso leaks y cosas hasta cuando no me apetecía por el hecho de que he querido seguir apostando por este proyecto, aun cuando no me apetecía jugarlo porque estaba roto en ciertos momentos. Lo ha estado, ya sabéis que yo no me he casado con New World en ningún momento. Yo he sacado lo malo siempre que he podido y he sacado lo bueno siempre que he podido. Y por una vez estoy contento con algo que van a sacar nuevo porque en mi opinión yo sí que voy a pagarlos tranquilísimamente y mucha gente con la que yo he jugado llevan jugando desde el día 1. Vamos a pagar la expansión de forma bastante tranquila, bastante seguros de lo que estamos haciendo porque me parece que, por razones que voy a dar ahora mismo, pero lo que quiero decir es os estáis fiando de una persona que lleva sin jugar prácticamente más de un año al juego que solo ha subido un par de vídeos cuando ha habido un anuncio de temporada o una noticia así muy top para sacarla y ganar 4 visitillas. Así que en ese aspecto diría, fijaos de otros youtubers que suben vídeos de forma regular a New World que tienen su contenido principal de New World, que esa gente lleva más horas al juego y esa gente os puede opinar mejor de si merece la pena realmente. Ya no yo, ya no yo, sino cualquier otro youtuber. Incluso os recomendaría Duke Sloth, os recomendaría Baggins en la comunidad inglesa, os recomendaría J-Odity, os podría recomendar un montón, pero por desgracia españoles ahora mismo no hay muchos los cuales recomendar, por no decir ninguno, la verdad. Así que en este aspecto voy a opinar yo, que yo personalmente creo que sé de lo que hablo cuando vamos a hablar de todas estas razones las cuales sí merece la pena efectivamente pagar 30 euros por la expansión de New World, ¿vale? Principal cosa que estoy, me he hecho un croquis aquí, principal motivo, el precio. 30 euros, Lenny, es que cuesta 30 euros la expansión que solo trae las monturas. Eso para empezar es mentira, ¿vale? Porque la expansión no solo trae las monturas, trae la zona de primera luz que está completamente remodelada, completamente, pero completamente trayendo un montón de cosas nuevas a la zona, nuevos tipos de enemigos, nuevos ítems, nuevas plantas que recolectar, nuevos tipos de ores, nuevos árboles, de todo tipo de recolección, todo nuevo. De hecho, han aumentado con la expansión también los niveles de life skill, ¿vale? Hasta 250. También aumenta los niveles de atributos hasta 350. También aumenta los niveles del personaje de 60-65, ¿vale? Los cuales, por cierto, se van a poder completar de forma bastante orgánica, jugando la nueva misión de historia, de historia principal, no de historia de la season, sino de historia principal del juego, ¿vale? La historia principal del juego continúa después de Brimstone Sands, ¿vale? La dejaron en Brimstone Sands y continúa la historia después de Brimstone Sands. O sea, es como, literalmente, una segunda parte de Brimstone Sands, ¿vale? Avanza la historia del juego. O sea, es una expansión, como bien dicho está, es una expansión del juego, ¿vale? Os traen múltiples cosas nuevas. Las monturas, obviamente, son una. Las monturas que vienen con su propia life skill, por cierto. Vienen con sus habilidades, por cierto, también. Con sus ítems propios, también. Viene con un nuevo arma, la maza. Viene con, ya digo, un montón de cosas nuevas que me puedo tirar aquí un rato hablando. Pero el tema es que no. No solo viene con las monturas y una zona que nos han quitado. Que en ese aspecto, podríamos hablar, podríamos hablar de cosas que no me han parecido bien a mí tampoco. Por ejemplo, el tema de que quiten primera luz. Por así decirlo, la quiten y la vuelvan a poner, porque no es realmente así. La han cambiado completamente. El hecho de que solamente vayan a poder jugarla los que paguen esos 30 euros de la expansión. Me parece lógico. Porque esta expansión, ¿vale? Sorpresa. Está dirigida a jugadores como yo. Que llevan jugando desde el día uno. Que llevan jugando desde la beta del juego. Jugadores que llevamos esperando una expansión, como Dios manda. Desde antes de Brimstone Sands. Porque Brimstone Sands fue una expansión. Estuvo bien. Dio para bastante contenido. Pero a mí, al menos, no me supo a tanto. Y estoy bastante de acuerdo en que Brimstone Sands, por ejemplo, no fuese de pago. Estoy bastante contento en ese aspecto. Porque creo que todo el contenido de Brimstone Sands ha acabado con la Season 2. Acabando la Season 2 con el Elite Trial. Con el Seasonal Trial. Con la Forja que llegó en la Season 1. Ahí es cuando ha acabado lo que sería la primera expansión de Brimstone Sands. Ese contenido que New World tenía atrasado. Y por eso, no nos cobraron la primera expansión del juego. Que fue Brimstone Sands. Y ahora es cuando llego al siguiente punto de esto. Con la primera expansión real de New World. Porque ellos ya dijeron, desde el primer momento, Amazon Games lo dejó clarísimo. De hecho, tendréis en mi canal seguramente un vídeo en el cual hablo de los primerísimos vídeos de mi canal. Las expansiones, desde el primer momento, desde la beta, dijeron que iban a ser de pago las expansiones. Lo dijeron, lo dejaron claro. Dijeron, las expansiones van a ser de pago. Como también dejaron claro que iban a meter potenciadores de experiencia. Tanto de armas, como dijeron también de cuenta también. De subir nivel más rápido. Pero al final dijeron que no valía la pena porque se subía nivel muy rápido. Cambiaron el tema de subir los niveles para que fuese más orgánico con las misiones. Así que en ese aspecto lo cambiaron. Bien por ahí, en verdad. Por mi parte. Y todo lo demás ya lo conocéis. En ese aspecto. Pero lo dijeron. Lo dijeron desde el día 1. Literal. O sea, no pilla de sorpresa a absolutamente nadie que lleve... Enterándose de la información de todo lo que surge alrededor de New World. Desde el día 1. Obviamente los que no se han enterado de 4 cosas. Pues no. Y los nuevos jugadores. Obviamente tampoco lo sabrían. Seguramente. Entonces. Vamos a hablar primeramente de los nuevos jugadores. Si yo por ejemplo ahora mismo quiero entrar a WoW. A WoW of Warcraft. Soy nuevo jugador. ¿Cuántas expansiones tiene WoW? Aunque tuviese una. Tendría que pagar la expansión si quisiera... Aprovechar todo el contenido que tiene WoW. Porque jugando WoW base. Sin expansiones. ¿Qué gracia tiene WoW? Ninguna, ¿verdad? Porque la gracia de WoW son todas las expansiones que tiene. Con todo el contenido que añaden. Pues así con todos los MMOs. Tanto WoW. Guild Wars. Final Fantasy. Todos los MMOs al final. Funcionan de esta forma. Así que tampoco debería sorprender a nadie. Que New World meta una expansión de contenido. De mucho contenido. Cambiando por completo el juego. Yo de hecho lo he llegado a mencionar. Que es New World 2. En este aspecto. Porque han remodelado todos los sistemas del juego. Desde el primero hasta el último. Tanto Pv como PvP. Hasta cómo funciona el mapa en sí. Hasta cómo funcionan muchas zonas del mapa. No solo Primera Luz. Sino también Gran Grieta. Arbolea del Eden. También han cambiado muchas cosas del mapa. Seguramente de Brimstone Sans también cambiaron alguna que otra cosa. Para que tenga sentido con la misión. La misión de historia principal. Que por eso. Por eso. Principalmente. Es por lo que. Lo que. Es obligatorio pagar esa expansión. Si quieres aprovechar todo ese contenido. Porque es contenido. Nuevo. Y remodelado por completo el juego. Entonces en ese aspecto. Yo creo que no es muy disparatado. Ahora. Vale. Pensemos. No soy nuevo. Pero sí que me compré el juego. Hace poco. Vale. Vamos a decir que llevo unas 100 horas jugadas a New World. Y tengo. Casi casi 6.25 en el equipo. Y más o menos. Más o menos. Sé cómo. Sé cómo va. Pero claro. No me convence que me paguen ahora. Me hagan pagar ahora mismo 30 euros por una expansión. Mi pregunta es. Hacia ti. Que me estás viendo. Que a lo mejor llevas muy pocas horas jugando. A lo mejor llevas unas 20. 100 horas. Vale. Vamos a decir. ¿Cuántas horas dura? Yo que sé. Starfield. No sé cuántas horas durará Starfield. Vale. Imaginemos que son unas 100 horas Starfield. Pongamos. O Elden Ring. ¿Cuánto dura Elden Ring? Unas 100 horas también. O por ahí. O depende de lo rápido que te lo pases. Puedes aprovechar muchas más horas o menos. Vale. Estamos hablando de que New World lleva dos años. Lleva desde hace dos años ya. Ya han cumplido dos años desde que New World está activo. Vale. Después de dos años nos han metido una expansión. Vale. Después de gente que lleva más de 6K de horas. Vale. Estamos hablando de que. Yo creo que al menos 40 euros para jugar. Ya de por sí más de 100 horas. Ya te ha rentado suficiente el juego. Como para que te merezca la pena. Pagar por una expansión. Por una expansión. Perdón. La cual te va a dar muchísimas más horas de contenido tras ello. Vale. Porque es que ya no es que digas. Voy a subir a nivel 65. Cuatro cosas. Y ya está. No. Es que el juego va a cambiar por completo. Todos los sistemas del juego van a cambiar por completo. O sea. Fácil te vas a poder tirar otras 6K de horas jugando si quieres. Vale. Así que en ese aspecto. Yo creo que no es loco. El decir que si te gusta el juego. Y si te gusta lo poco que has jugado al juego. Te vaya a merecer la pena pagar esos 30 euros. Por la expansión. Que no te merece la pena. Entonces no sé que estás haciendo viendo este vídeo. O no sé que estás haciendo jugando todavía al juego. En el momento en el que no te renta pagar una expansión por un juego. Ya has llegado a lo máximo. Ya no te renta jugar. Directamente. Si estás empezando a jugar al juego. Y ya de por si ves que no vas a pagar la expansión. Te recomiendo que dejes de jugar. Porque no te va a rentar. Porque vas a llegar a la pared que vas a tener ahí en medio. De decir 30 euros. Y vas a decir. No quiero. Pues adiós. Cerrarás el juego. Y se acabó. Y tirarás a otra cosa. Que no pasa nada. Pues hacerlo perfectamente. ¿Vale? A mí me da igual. Yo estoy aquí diciendo. Mi opinión de si merece la pena pagar por la expansión. De eso trata el vídeo. Vaya. Y claramente para mí. Vale muchísimo la pena. Llevo jugando desde el día 1. Y es algo que me hace mucha ilusión. El tema de las monturas. Que pues. Por fin. El tema de que cambian todos los sistemas. Tanto de equipo. Como de funcionamiento de PvP mundo abierto. Como de sistema de PvE. Van a meter en la Season 4 también. Los crossworld de todo. O sea. Ya de todo. Crossworld de expediciones. Y crossworld de arenas. O sea. Ya tendremos crossworld en todo. Da igual en qué servidor estéis. Que podréis jugar tranquilamente. Sin parar. Así que en ese aspecto. Estamos llegando a un punto. En que New World. Ya no va a estar tan roto. Vamos a decir. De hecho ahora mismo. El tema del lag. En las off postrash. A menos a mí ya no me pasa. Ya no me da tirones ni nada. Ya he jugado unas cuantas. Y he comprobado que va bastante bien. En cuanto a rendimiento. Y en cuanto a lag. Ahora mismo me va bastante bien. Luego ya el tema de obviamente. Que si en Brimstone Sands. Que si en la ciudad. Te va muy mal. Claramente. Hay 200 personas. En un mismo punto. Claramente. O haciendo los eventos de mundo. Que sigo diciendo. Que deberían de ser. Están instanciados. Así como. Los runes de cofres. Que van como el culo. Así como un montón de cosas. Que obviamente siguen estando mal con el juego. Y voy a seguir diciendo. Que están mal con el juego. Al igual que voy a seguir quejándome. Por todas las cosas. Que están mal con el juego. Pero. Como ya sabéis. Y ya lo digo siempre. Cuando hacen las cosas mal. La voy a decir. Y cuando hacen las cosas bien. Lo voy a decir. Y en este aspecto. Creo que esta expansión. Está muy bien. Y que tengo muchísimas ganas de jugarla. Y va a estar muy bien. Y que voy a pagar los 30 euros. Tranquilamente. Porque creo que merece muchísimo la pena. Así que yo creo que está todo dicho. Después de este vídeo. Lo digo. Si. Por lo que sea. Aún así. No os vale la pena. Eh. Que no pasa nada. No juegues. Ya está. Es que no se acaba el mundo. Tampoco es algo que digas. Cuestión de vida o muerte. Da igual. Si este juego no es para ti. Simplemente no es para ti. No te vale la pena pagar 30 euros por una expansión. No la pagues. No lo hagas. Y juega otro juego. Y diviértete. Que para eso están los juegos. Principalmente. Vale. Entonces en ese aspecto. Es así. Tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. Y debatir. A muerte. Eh. No te renta. Ok bro. Lo siento. A mi si. Y ya está. Vale. Entonces en ese aspecto. Pues ya está. Yo creo que he dado mis opiniones. He dado mis motivos. Y mis razones. Así que poquito más que decir al respecto. Espero que os haya servido de algo. A los que estáis así un poquito indecisos. Eh. Si os ha gustado este vídeo. Espero que le deis un like. Obviamente. Eh. Le dais a la campanita. Para no perderos nada. Y poquito más. Pues está. Un día más chicos. Y venga. Un saludito. Hasta luego. I'm leaving. I'm going to take what's mine. With the webs I'm leaving. I could take this crap from seeing to believing.